Desde la Habana, Cuba, capital de todos los nacidos en esta tierra de mujeres y hombres bravos. La Plaza de la Revolución José Martí vuelve a mostrarnos su impresionante dimensión y belleza para esta vez, por la unidad, productividad y eficiencia, celebrar el acto y desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, este primero de mayo de 2011. Esta es la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes. Reza en una gigantografía ubicada justo en el frente de la Biblioteca Nacional José Martí con las figuras de Lázaro Peña, Jesús Menéndez y José María Pérez. Lázaro Peña Compañeras y compañeros, la Plaza de la Revolución José Martí será testigo este primero de mayo de un desfile multicolor de obreros, trabajadores, campesinos, intelectuales, amas de casa, jóvenes, hombres y mujeres del pueblo que reafirman su apoyo a los acuerdos del VI Congreso del Partido y su confianza en esta obra hermosa y revolucionaria, el socialismo. Nos acompañan en esta mañana más de 1.500 amigos de Cuba en representación de 63 países y 167 organizaciones sindicales y solidarias del mundo. Preside en este desfile el segundo secretario del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura. Miembros del Buró Político, del Comité Central del Partido y de los Consejos de Estado y de Ministros. Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba. Acompañando al pueblo cubano en esta importante celebración, Iván Mielnikov, vicepresidente de la Duma Estatal rusa y primer vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia. Juan Barahona Mejías, vicecoordinador general del Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras. Presentes también representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones estudiantiles y de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. En este histórico primero de mayo, asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, expedicionarios del Granma, los familiares de nuestros cinco héroes prisioneros del Imperio y el Comité de Familiares de las Víctimas del Crimen de Barbados. Presentes heroínas y héroes del trabajo de la República de Cuba, junto a una representación de fundadores y veteranos de la CTC, sederistas, federadas y anapistas destacados. Nos acompañan representantes de partidos y organizaciones internacionales radicados en Cuba y el Cuerpo Diplomático. A continuación, Salvador Valdés Mesa, Secretario General de la CTC, leerá la alocución de la Central de Trabajadores de Cuba. Compañero José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, compañeras y compañeros de la Presidencia, trabajadoras y trabajadores, compatriotas, millones de cubanas y cubanos, celebramos hoy el primero de mayo con la alegría y el entusiasmo renovados por la exitosa realización del sexto Congreso del Partido, que nos ha trazado el camino para llevar adelante la actualización de nuestro modelo económico. Lo hacemos porque repaldamos los acuerdos del Congreso del Partido y los alineamientos de la política económica y social de la Revolución, en cuya discusión y enriquecimiento contribuimos con cientos de miles de opiniones y sugerencias que fueron tomadas en cuenta en otra demostración de genuina democracia revolucionaria. Desfilamos y nos concentramos en las calles y plazas a lo largo y ancho del país para ratificar que el socialismo es nuestra opción y que lo perfeccionaremos y le daremos continuidad a partir de la estrategia trazada por el evento partidista. Con nosotros también marchan esta mañana quienes ya no están físicamente porque nuestra presencia aquí es un homenaje a los caídos en la lucha por la independencia y la defensa de la patria durante varios siglos y en particular un sentido homenaje a los héroes y heroínas que hicieron posible que conmemoremos este año los aniversarios 50 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y de la victoria de Playa Girón. Igualmente, con particular relevancia para el movimiento obrero recordamos este año los centenarios de los natalicios de tres de su paradigma Lázaro Peña, Jesús Menéndez y José María Pérez. Hace 50 años exactamente celebramos aquel primero de mayo en defensa del socialismo y por primera vez las cubanas y los cubanos ya sabíamos leer y escribir luego de aquella gran gesta que constituyó la campaña de alfabetización premisas que nos pusieron en camino de ser más libres. Gracias a eso hoy los trabajadores y el movimiento sindical no son simples observadores de los cambios sino participantes activos en ellos. Sabemos que nos corresponde un papel protagónico en la actualización del modelo económico y en el perfeccionamiento de nuestra sociedad para que sea más eficiente productiva racional en sus gastos y podamos satisfacer más y mejor las necesidades de todo nuestro pueblo. Para ello debemos situar en primer plan el trabajo el ahorro la disciplina el orden y la exigencia como única manera de superar nuestras propias deficiencias y errores. Y lo haremos con unidad la cual es y seguirá siendo el alma más estratégica de la revolución. Una unidad que no niega diferencia de opiniones sino que se fortalece y se consolida con ellas. Expresión de esa diversidad la tenemos hoy en nuestras filas más engrosadas y fortalecidas con la sindicalización de decenas de miles de trabajadores no estatales quienes comparten junto con los demás sectores laborales este primero de mayo. Expresamos nuestra alterna gratitud a través de las delegaciones que nos acompañen a las organizaciones sindicales movimientos sociales grupos de solidaridad personalidades y a los trabajadores que admiran a Cuba y a su revolución en todo el mundo. Ese espíritu internacionalista es una tradición histórica que conservamos y enriquecemos como un valioso principio de lucha inspirados en él los trabajadores nos manifestamos también por alcanzar la paz en rechazo y condena a las guerras y agresiones imperialistas que acontecen en la actualidad por un nuevo reparto del mundo. El dolor y el sufrimiento que causan tales hostilidades imperiales hablamos con conocimiento de causa luego de casi cinco décadas de bloqueo económico financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Como lo sienten también en carne propia nuestros cinco héroes injustamente presos en cárceles del imperio por cuya libertad y regreso inmediato a la patria también nos pronunciamos en este día internacional de los trabajadores. Compatriotas marchemos por todo lo que nos une y nos levanta por la nación por Fidel por Raúl por el partido la revolución y el socialismo por la justicia social para todos y por el progreso nuestro y de la humanidad echemos nuestra suerte como quería Martín junto con los pobres de la tierra y cambiemos en la fragua del trabajo el mundo de hoy y del mañana central de trabajadores de Cuba. Adelante el defino. Adelante el defino. Adelante Compatriotas ante las imágenes inmortales de nuestro héroe nacional José Martín el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y el señor de la vanguardia Camilo Cienfuegos inician este desfile los trabajadores de la educación con ellos viene una representación de nuestros alfabetizadores quienes libraron hace 50 años una de las más hermosas batallas de la revolución la campaña de alfabetización promotora y guía del desarrollo educacional de Cuba. Junto a los alfabetizadores profesores generales integrales de las secundarias básicas portan una tela que expresa socialismo es independencia y soberanía. Avanzan también los trabajadores de los círculos infantiles quienes celebran el 50 aniversario de su creación se destaca el papel de los círculos infantiles en la revolución educacional desarrollada por el país. Todas las enseñanzas han recibido los beneficios de los programas de nuestra revolución. ¡Viva el aniversario 50 de la campaña de alfabetización! ¡Viva la revolución! Ya lo decíamos se ha podido apreciar a través de nuestra señal también aquí en la histórica plaza de la revolución José Martín junto a los alfabetizadores profesores generales integrales de las secundarias básicas y portan una tela que expresa el socialismo es y será la esperanza. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Cuba Libre! Y como hace 50 años portando los lápices aquellos que triunfaron en la épica de la alfabetización Cuba territorio libre de analfabetismo hace 50 años en esta misma plaza de la revolución medio siglo de la campaña de alfabetización medio siglo de los círculos infantiles la historia de los hombres que llevaron la luz del saber a las montañas aquí en la plaza de la revolución José Martín presentes nuestros jóvenes estudiantes los futuros educadores de nuestro país desfilemos por la dignidad y el respeto que nos ganamos hace 50 años para nosotros y para el mundo nuestras armas son la verdad y la justicia viva la clase obrera porque el pueblo está mirando para seguir explotando y en ese mundo viene el respeto y en ese mundo y en ese mundo y en ese mundo aquella certeza de Fidel Fidel dinos que otra cosa debemos hacer ahí desfilan los trabajadores de la educación en la avanzada de este primero de mayo nuestras educadoras de círculos infantiles presentes nuestros maestros nuestros profesores los encargados de la formación de las futuras generaciones de cubanos y cubanas primero de mayo mañana gloriosa en la plaza de la revolución José Martí motivación especial para todos nos regocijan los ejemplos de solidaridad en esferas tan importantes como la educación un aporte modesto al bienestar de nuestros hermanos porque como dijera Martí patria es humanidad ¡Viva la educación cubana! ¡Viva el primero de mayo! Otra jornada memorable en la que vivimos los cubanos junto amigos de diferentes partes del mundo que nos acompañan que han querido estar con nosotros en esta marcha en este desfile de reafirmación de consolidación patriótica y revolucionaria aquí en la plaza de la revolución de La Habana en Cuba la plaza de la revolución de Cuba y del mundo ¡Viva la revolución cubana!